Lo estaba diciendo antes de un momento porque desde que yo como hice mi carrera estoy detrás de Paulina Rubio y estoy muy feliz que en la noche de hoy esté cantando quizás en el lugar más importante del mundo en el día, no es importante Pero estás delante de ella Y después de con el pum, 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 bueno todos los neoyorquinos no pueden desear una mejor celebración, la estamos pasando increíble por acá Está maravilloso Y lo que se está viviendo aquí en Nueva York, bueno no exactamente porque aquí se está viviendo algo que no se ha vivido, no se ha vivido en tantos años porque está lloviendo pero es una fiesta que se vive en todo Estados Unidos Vamos a pasar ahora a California, donde continúa la fiesta, adelante Paulito, por supuesto, saludos a todos ustedes, sé que se están dando la empapada Y yo sé amigos que ustedes, pues se han pasado bastante bien en este lugar Bastante, ¿para qué decirte que no? Y de verdad que me lo he disfrutado muchísimo, mi primera experiencia trabajando con el canal Así es porque, bueno, aquí para la gente de Los Ángeles hay un sitio muy importante que son los callejones Bueno, yo empecé, en primer impacto, mis primeros eventos eran ahí Y los latinos tenemos rituales, pero dependiendo del país que vienes, haces un ritual muy diferente que me digan mis felices Vamos a ir, les voy a llevar a los famosos callejones y vamos a preguntar a la gente Y vamos a ver cómo ver a mis felices también, vamos, vamos Vamos a verlo, vamos a ver cómo nos fue ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo ¡No, no, no, no! ¿Por qué quedes soltera? ¡Hablen de libro que estamos en el año nuevo! ¡En el final de año nuevo! Que se vaya a bañar en viking al mar ¿En serio? Eso me gusta Eso me gusta, nunca la he hecho ¿Estás emocionando en cuere, madre? No, en viking, no, en cuere, madre ¿Qué digo yo, madre? ¿En serio qué hace? Si aguanta la dosis, que va a durar En Venezuela nosotros solemos vestir ropa interior amarilla para la buena suerte ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¿Y tú sabes lo que es el último año? Escriba Nos pilló hablando de ropa interior 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 ¿De dónde es usted? De Nicaragua De Nicaragua ¿Qué ritual este de Nicaragua para 2018? Para 2019 ¡Ah, 19! ¿Qué ritual este de 2019? Y eso les digo que en Venezuela se pone ropa interior amarilla Para la buena suerte ¿La maleta también? Sí ¿A viajar? ¿Y de mucho lado? Sí, porque tengo aquí ¿Puedo abrazarte? ¡Oh, por favor! También nosotros comemos 12 uvas ¿Vos los comemos 12 uvas? Sí Entonces imagínate Las 12 primeras campanadas Ajá Las 12 uvas Y un deseo por cada uva Y un deseo por cada uva Bueno, eso es bastante caldo Bueno, eso es bastante caldo Bueno, bueno, yo lo digo Nos comemos 12 uvas Y te vas atarantando Y ahora las 12 uvas Y te las tomas todas Y te las tomas todas Y te bueno Si no me has muerto con las uvas Sobrevimos en 2019 Mi mamá de madre las uvas también Prepara sopa de teja Y España también En Italia Las intentas para prosperidad Princess Barbies Oh, look at that rainbow The mermaid Baby I like Acer karma It's the adore It's the love Baby Wait, baby Yo sé . ¿Por qué no le ha una patata? ¿Por qué no le ha una patata? ¿Por qué no le ha una patata? Baby shower, baby boy blue girl, baby boy blue, baby boy blue, boy and pink baby girl, Barbie. ¿Por qué no le ha una patata? ¡Qué impresionante! ¡Para que vaya! Pero yo quiero felicitar a toda la gente de los callejones. Nos ven desde muchos años, son nuestra audiencia y muchísimas gracias. A mí el ritual que más me sorprendió, lo de la cosita amarilla, la ropa interior amarilla. ¿Por qué? Porque siempre han escuchado rojo para la pasión. Bueno, pero el primero que sacaba en las tiendas de lencería, crémenlo, es en la maleta, ¿verdad? ¡Claro! Lo de la maleta sí que lo escucho mucho, yo creo que es en todos los países. ¡Claro! 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 Diosito, les está lavando, purificando. Amigos, nos extrañamos. Bueno, no tanto porque está lloviendo. Un abrazo. Bueno, yo creo que vamos a seguir un poquito más hablando porque a mí otra cosa que me sorprende es lo de la maleta, que hay gente que se da una vuelta. Yo no sé si Alejandra alguna vez, Alejandra ha hecho esto porque se pasa la pata de la vida. Alejandra ha hecho todo lo que ha hecho. ¡Nueva York! ¿Cómo están, chicos? En Nueva York, Paulina, un placer tenerla. Raúl, ¡qué bien! Este...